¡Chinga! ¿Oís? Los Ángeles ya está atascado. Simón, los ilegales brotan por donde sea, Holmes. Guatemala, El Salvador, Ecuador, Panamá, donde sea, Holmes. La capital del mundo es, eh... los latinos. ¡Simón, ese! ¿Has visto a Paco? ¿Qué? ¿Has visto a Paco? No, desde que murió Juanito. Quieren tener abierta la herida, man. No me quieren por ahí, Holmes. Eso vale madre, carnal. Paco es un arco, Holmes. Tal vez me tuerza algún día. ¡Pinche ojete! Es la vida, Holmes. ¡Detective Aguilar! ¡Detective! ¡Vaya! ¿Qué hubo, Le Champ? ¿Micro? ¿Quién más? ¿Ya saliste? Hace dos semanas. ¿Y por qué no me habías dicho, man? Después de nueve años en la cárcel, ¿quién quiere hablarle a una locura, ese? Escucha, no estoy hablando por mí, para que sepas. Es Cruz. Está herido, man. Necesita a su familia. Él no tiene familia. Eso no es cierto, Paco. Patos locos por siempre, ¿lo olvidaste? No, ¿sabes lo que no se me olvida? El día que enterraron a mi hermanito en esa fosa, eso me cambió para siempre, carnal. Y cada vez que veo un tecato en la calle, me acuerdo que Cruzito fregó su vida y su talento. Bueno, piénsalo bien. Tengo que volver al jale. Sí, carnal. ¿Cómo has estado, man? ¿Te puedo ayudar en algo? No. Si voy a estar en la calle, seré yo mismo quien lo haga. Además, quiero hacerlo, carnal. Hay muchas oportunidades que van para otro lado, créeme. Pero lo voy a lograr, Paco. Pues qué bueno, carnal. Qué bueno. Nos vemos.